El río Gide asciende lentamente, se ubica en 9 metros con 30 sobre el cero de la escala. Las lluvias caídas, aunque fueron importantes, no han alterado las previsiones emitidas desde el Centro Coordinador de Emergencias. Donaciones de todo el país están recibiendo los duraznenses, principalmente dirigidas a las familias que están viviendo por estos días en este campamento del Comité de Emergencia Departamental. Mucha ropa se ha recibido ya, hace unos instantes nos trajeron una importante donación de comestibles no perecederos, implementos de limpieza, tanto de hipoclorito como también para la higiene personal. Ayer le entregamos a todos para aseo personal, jabones de perfume, toallitas, todas esas cosas que ellos necesitan es para los baños, todas las toallas, todas las sábanas, todo lo que teníamos le fuimos entregando porque realmente no estaban en buenas condiciones. Está lloviendo permanente y la ropa se humedece permanentemente, entonces se tienen que cambiar. Entonces estamos trabajando, haciendo todo, clasificando la ropa de jóvenes, de hombres más chicos, más grandes, de todo tipo, y lo que se está precisando realmente más es ropa de niños y calzado. Para el retorno a los hogares aún falta mucho. Primero se debe estabilizar el tiempo y cesar las lluvias y después cumplir con los protocolos de higiene de todas las fincas alcanzadas por las aguas. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU.